Hoy hay cosas que te hacen la vida más fácil y se han vuelto más imprescindibles de lo que crees. ¿Podrías volver a pasar sin ellas? Por ello nuestra comunidad destina más de 70 millones de euros a la investigación y el desarrollo, mirando por tu futuro y el de nuestras empresas, facilitándoles los recursos necesarios para ser cada día más eficientes y competitivas. Una inversión que abre nuevos caminos hacia una Asturias mucho más moderna. Una inversión de la que te beneficias tú y nos beneficiamos todos. Plan PCTI. Otra forma de invertir. Otra forma de recibir. Hecho aquí, en Asturias. Gobierno del Principado de Asturias.